Comprieron la puerta de acá Comprieron esta puerta Espera, voy a activar, voy a activar Activa trampa, voy a salir del edificio Mateo a uno, me están dando duro, cúbrame Mi lado, mi lado, mi lado Espérate, hay alguien aquí adentro Oh, me cogió Guau, después de eso Guau, después de eso